¡Hola amigos! Bienvenidos a este su canal, a otra cara de la nación. Mi nombre es Carla Luna y hoy, como todos los videos, estoy muy feliz de estar con ustedes, trayéndoles siempre las mejores noticias con la mejor información. Y como todos los días, amigos, antes de pasar con la nota, quiero hacerles la invitación a que se suscriban a este canal, a que den like, a que compartan y comenten, para que de esta forma podamos llegar a más y más personas. Recuerden que la información es poder y el estar informados depende de todos nosotros. Así que, ahora sí, pasemos con la nota, amigos. El famoso Luis Miguel, este cantante que no es mexicano, pero wow, como pegó en México y ya lo hacemos parte de este país, pues ahora podrá estar a nada de pisar la cárcel, amigos. Ya en varias ocasiones ha estado en varias denuncias, en varias demandas, en su contra, uno por evasión de impuestos, no por su culpa, sino por culpa de Luisito Rey, que era su padre. Ahora sería la famosa actriz Araceli Arámbula, su ex esposa, quien le estaría presentando una denuncia dispuesta a llegar hasta el final, con tal de obtener manutención para sus hijos. Vamos a ver a continuación de qué es de lo que estoy hablando. Aquí tenemos la nota donde dice, Luis Miguel podría terminar en la cárcel si es demandado por Araceli Arámbula. De acuerdo con el abogado de la actriz, Luis Miguel podría ir a prisión si se comprueba que cometió fraude por no querer pagar la manutención de sus hijos. Luis Miguel, al igual que millones de personas, se ha visto afectado por la pandemia, obviamente, motivo por el cual podría haber dejado de pagar la manutención de dos de sus hijos, que tuvo con Araceli Arámbula, cuyo abogado habría dado un ultimátum al cantante. El abogado de la actriz señaló que recurrirá ante todas las instancias legales para que el Sol cumpla con sus obligaciones como padre, ya que los dos hijos que tiene con Arámbula, Miguel y Daniel, de 14 y 12 años respectivamente, aún son menores de edad. De acuerdo con una entrevista publicada en TV Novelas, el abogado señaló que se hará valer el convenio ante la vía judicial, ya sea en la jurisdicción en México, en su lugar de residencia o bien en Florida, donde actualmente se encuentra en la residencia del señor Luis Miguel. El abogado aclaró que la actriz sí considera llegar hasta los tribunales, ya que al no contar con la misma cantidad de trabajo debido a la pandemia, Arámbula ha tenido que recurrir a sus ahorros para mantener a sus hijos, pero no ha recibido ningún tipo de ayuda económica por parte del cantante. Te vean nada más, o sea que Araceli exigía un pago de 60 mil dólares mensuales, más de un millón 190 mil pesos, y por su parte el Sol ofrecía 15 mil dólares, casi 300 mil pesos, wow. Creo yo que son cantidades excesivas, bueno, al pensar más de un millón 190 mil pesos mensualmente, no es que esté a favor de Luis Miguel o a favor de Araceli Adámbula, no estoy a favor de ninguno, pero creo que con 300 mil, la mitad de ese dinero o con ese dinero, ¿cuántas cosas cambiarían en México, no? Imagínense cuánto invertiríamos en educación, en salud, y esta mujer está pensando nada más en ella y en sus hijos, y Luis Miguel nada más pensando en darle 300 mil pesos para sus hijos, lo cual, wow, me extraña demasiado. Veamos este video donde ya se le había acusado anteriormente por agresión, y también estuvo a nada de pisar la cárcel por esta situación. El cantante Luis Miguel nuevamente ha dado de qué hablar, esta vez por agredir a un ingeniero de audio durante un concierto. Les cuento más a continuación. Tras la polémica que enfrentó con un sonidista la semana pasada en Panamá, Luis Miguel tendrá que realizar terapias auditivas en Los Ángeles, que de no hacerlo podría ser demandado o hasta enfrentar escargos criminales. Un video que circuló la semana pasada mostraba al cantante molesto con el sonido en su show, mientras interpretaba la canción Decídete. Se quejó de la calidad del sonido y abrojó un micrófono al sonidista. Después de eso comenzaron a discutir y un guardaespalda tuvo que separarlos. La gente de Luis Miguel aseguró que lo del sonidista fue una agresión intencional, pues el ingeniero del sonido subió el volumen del sistema de monitores al máximo. Desde hace tiempo se sabe que Luis Miguel padece una enfermedad incurable llamada tinutis, que provoca ruidos y zumbidos en los oídos y que lo puede dejar solo. Cuéntanos tu opinión en la barra de comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal. Así como lo escucharon, ya había sido denunciado anteriormente. Aquí tenemos otra, donde Luis Miguel estuvo cerca de ir a la cárcel por culpa de Luisito Rey. El cantante mexicano fue perjudicado por su padre en un asunto de dinero. Dice en el reciente capítulo de Luis Miguel, ante situación, pide dinero a su padre, por este dice que haría lo necesario para saldar la deuda con Hacienda. Al final solo le da la mitad, 10 millones de dólares, aun cuando el tío Tito dice a México que su padre tiene cuentas en Suiza, las Bahamas, y que al menos en una de las cuentas tenía 15 millones de dólares. La tensión de este capítulo se centra en que sus problemas con Hacienda pueden hacer que Luis Miguel pise la cárcel, mientras su padre se sigue haciendo millonario. Acá tenemos otra nota, también donde dice, La única forma en la que Luis Miguel evitará pisar la cárcel, esto en el 2018, donde también habían levantado una orden de arresto en su contra, nos dice que la abogada Carmen explicó que existiría una forma en la que Luis Miguel pudiera evitar pisar la cárcel, la única salida que tendría frente a esa orden de aprehensión es coordinar a través de sus abogados una audiencia urgente ante el tribunal para evidenciar por qué no debe ser encontrado e incurso en desacato. Vamos a ver por qué estaba denunciado, dice el motivo por el que mexicano no podría pisar la cárcel, fue su desafío a los citatorios de presentación al tribunal para emitir su testimonio en la demanda que le interpuso su ex-manager William Brookhouse por una deuda de un millón de dólares producto de un incumplimiento de contrato. Y bueno, acá tenemos arrestado Luis Miguel, se entrega en un juzgado de Los Ángeles por negarse a comparecer tres veces, fue lo último que hizo respecto a que ya lo habían demandado, obviamente le dieron una libertad bajo fianza porque pues él pudo llegar a un acuerdo desde antes de que se llegara a un juicio contra esta demanda que él tenía. Al final de cuentas creo yo que Luis Miguel ha estado metido en varios problemas de farándula, en varios problemas con sus ex-mujeres, tenemos que su mamá está siendo buscada por la CIA, que su mamá incluso creo que por la intercorte está siendo buscada para poder, pues bueno, saber qué fue, cuándo fue el paradero de la mamá de Luis Miguel. Al final de cuentas creo que él sigue haciendo dinero, él sigue con su serie, él sigue, hace el año antepasado seguía haciendo conciertos, creo que el dinero no le falta, creo que sí podría ser responsable de sus hijos, al menos no creo que sea ni responsable de recibir 300 mil pesos mensuales para la manutención de sus hijos, pero al final de cuentas creo yo que la que tendrá la decisión será Araceli Arámbula y no creo que quiera que el padre de sus hijos termine en prisión. No sé amigos, a mí me encantaría saber cuál es su opinión respecto a esta información, creo yo que Luis Miguel ha sido un... yo se los he dicho en varias ocasiones, yo soy fan de la música de Luis Miguel, a mí me gusta mucho como canta, pero al final de cuentas solo es eso, es un cantante y veremos en qué va a terminar toda esta disputa, toda esta pelea entre Araceli Arámbula y Luis Miguel, siempre y cuando no afecte a los dos pequeños menores de edad, que siempre sea lo mejor para cada uno y no ver situación tan horrible entre sus padres. Así que amigos, pues bueno, los invito a que se suscriban a este canal, a que den like y compartan, que comenten, que le den la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos que se suben diariamente. Mi nombre es Karla Luna para La Otra Cara de la Nación y nos vemos hasta la próxima.